buenas amigos qué tal cómo estáis bueno vamos a hablar de una vez más un código de avería de caldera por un vídeo así es que en este vídeo nos vamos a centrar solamente en un código y hablaremos de sólo caldera de gasoil en este caso gasóleo diésel el cuadro confort que era común a diferentes modelos de calderas de del grupo roca base y roca y recordamos que se nos podía bloquear la caldera se nos encendía la lucecita roja que nos está pasando bueno pues para entrar en el menú del código de averías pues tocábamos las teclas más y menos durante cinco segundos soltábamos y ahí nos aparecía el error que estaba estaba dando el menú de este cuadro en este caso vamos a hablar del código 20 no había un error de comunicación entre el cuadro de control y el mando bueno pues habían pasado más de cuatro minutos recordáis que había una manera de entrar en el test de este cuadro de este mando separamos el mando hacíamos la combinación de teclas y luego volvíamos a ponerlo teclas más y menos el grifo y el radiador entonces una vez hecha esta operación pues si todo funcionaba correctamente pues ahí lo dejamos habíamos reiniciado que no bueno recordáis que los valores de fábrica como se restablecían tocando la tecla bar y radiador a la vez y luego concluíamos siempre tocando la tecla bar que hacíamos esto y no funcionaba no seguíamos con el problema con este código 20 bueno pues probablemente estuviera mal el mando o el cuadro o el cuadro de control vale amigos chao